A no ser de que quieran que me saque otro cubaliche Ya que estamos hablando de cubaliches y efímeros ¿Ustedes creen que si me voy a sacar ahora mismo un cubaliche? Porque me falta el cubaliche de anucor ¿Me sale con efímero? Hagamos esto, ¿me quedo? Primero voy a sacar un cubaliche, solamente a sacarlo Si lo sacas con Octavia y te sale el efímero, me lo vendes ¿Qué efímero saca Octavia? A ver, el de magnético ya lo tengo El de carga vengativa ya lo tengo El de toxina también ya lo tengo Me falta el de calor El de radiación ¿El de radiación cuál es? ¿Cómo se llama? Oso vengativo Tramposo vengativo, pues no ¿Tendré tanta suerte para que me toque el efímero? Vale Si la votación sigue así, ahora mismo voy a sacar el cubaliche Pues ya está, vamos a sacar el cubaliche Vamos a sacar el cubaliche con toda la musiquita aquí a tope Con la musiquita a tope vamos a sacar el cubaliche Vale, para sacar el cubaliche Es así Tienes que irte a una misión Te voy a dejar la música un poquito Cassini en Saturno Aquí está, misión de captura Con Octavia me puede salir el efímero de radiación Que creo que no tengo Yo quiero la Nucor Voy a sacar la Nucor ahora mismo O sea, si no me sale la Nucor salgo y entro Pero la cosa es que me puede o no me puede salir con el efímero Vale, vale, vale Vale, vale, vale He escenado tallarines hoy día No me han llenado Voy a ver si hay algo para picar por ahí Tengo que matar unos cuantos enemigos por aquí Para que me salga Ese es el parpadeo, es cuando va a salir el cubaliche Tallarines rojos No sé de qué eran, la verdad Porque en cada país hacen espaguetis diferentes, ¿no? Dicen que son rojos, pero al final no son rojos ¿Saben qué quise hacer siempre yo? Espaguetis de queso Pero nunca me salieron Lo intenté un día Una vez y nunca más lo volví a intentar Porque me salieron horribles Nunca me salieron los macarrones con queso, tío Vale, a ver si me salió la Nucor Si no, me vuelvo ¿Esto es una señal? ¿Será una señal esto? ¿A la primera? ¿Ustedes qué? ¿Sentíos una señal? ¿De que me va a salir el efímero? A ver, dita el stream Me estás viendo Seguramente a Kevin me está viendo ahí Porque la otra vez también me salió el efímero Nunca me sale la primera de la Nucor Siempre tendría que estar media hora Dándole y dándole Ostras Mira cómo me deslizo No creo que sea verdad Sería demasiada coincidencia ¿Ustedes qué dicen, tío? Vale, mire Espérate, espérate Voy a hacer una predicción Una predicción No, no Una predicción 30 segundos Les doy 30 segundos Predicción Me mataron Pará, emoción Que sale Pará 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 Está igualado Está igualado Espérate Que todo el mundo dice que no Ahora todo el mundo dice Y Ah, les pregunto Y si sí Es que sí Qué buena afirmación, ¿no? Que si es que sí Que sí Vale, pasaron los 30 segundos Tuvieron su oportunidad Con escape se puede ver No, es que más emocionante así Ostras Ahí sale el Kualiche Ahí sale el Kualiche No me lo creo ¿Qué es eso? No No es, ¿no? No, no es No es No es No es No es, chicos Lo siento mucho A ver Han perdido sus puntos Han perdido sus puntos Por no confiar Oye, es que me acaba de salir un efímero En la última vez que saqué la nuca Y me ha salido otra vez Oye, pero ¿por qué no se ve tan claro? O sea, se ve que lo tiene Pero es que no sé qué movil en la configuración Que no se ve mis efímeros Pero se nota claro, claro Que ahí está Mira Vale, pues ya tengo clip Para YouTube Ya tengo clip Para YouTube Saluden a YouTube, chicos Saluden a YouTube ¿Esa cosa es un efímero? Efímero de radiación De la Nucor, Cuba Ese Quest Pues ya